¿Te gustaría tramitar una tarjeta de crédito BBVA? ¿Sabes cuál es la mejor opción? ¿Conoces sus requisitos? Acompáñame. Hoy vamos a hablar de la tarjeta de crédito Visa B-Free de BBVA. Vamos a analizar sus ventajas, desventajas y sobre todo, todas sus comisiones. Hola, mi nombre es Rubén Darío. BBVA es uno de los bancos más importantes en el Perú, por lo cual valdría la pena tramitar alguna de las tarjetas de crédito como medio de financiamiento. Por ello, analizaremos la tarjeta BBVA B-Free. Esta tarjeta comienza siendo Visa, por lo cual tiene un gran respaldo internacionalmente. Te va a funcionar para compras físicas en cualquier establecimiento, también en compras en línea e incluso en todo el extranjero. Visa nos proporciona protección de precios, protección de compra, garantía extendida y seguro al realizar un viaje, por lo cual esta tarjeta B-Free tiene su primer punto a favor. Un punto muy atractivo de esta tarjeta B-Free son los puntos, ya que esta tarjeta sí va a acumular una recompensa en puntos y estos puntos se van a poder canjear por algún tipo de producto, también puedes realizar alguna compra y pagar directamente con puntos en vez de soles y también puedes pagar la membresía completa o una parte de ella anualmente. De inicio, son 2,000 puntos que te van a proporcionar de bienvenida, siempre y cuando utilices tu tarjeta después de tramitarla, durante los primeros 30 días, un consumo mínimo de 500 soles. Cumpliendo este requisito, tendrás tus 2,000 puntos de bienvenida. Después, la forma de estar acumulando tus puntos BBVA con tu tarjeta de crédito B-Free va a ser de cada 3 soles utilizados con tu tarjeta, van a acumular un punto BBVA, pero también las compras en dólares van a estar acumulando estos puntos. Y te explico un poco, por cada compra que tú realices de 12 dólares, por darte un ejemplo, y el tipo de cambio está 1 dólar igual a 4 soles, vas a estar gastando por esos 12 dólares 48 soles. Y esos 48 soles dividido entre 3, estarías acumulando 16 puntos. Lo que me gusta de las tarjetas de crédito de BBVA son las cuotas sin intereses, ya que BBVA tiene grandes aliados para realizar estas compras sin que te cobren ningún tipo de interés y pagarlo en mensualidades más cómodas. Por decir algo, existe Lineo, Mercado Libre, Samsung, entre más de 4,000 puntos aliados de BBVA para realizar este tipo de compras sin ningún tipo de interés. Y esto es un gran punto a favor. Los requisitos que vas a necesitar para tramitar tu tarjeta de crédito B-Free Visa van a ser ingresos comprobables de al menos 1,000 soles, llenar la solicitud ya sea en una oficina, en su aplicación de BBVA o bien en su página web. Vas a necesitar tu DNI que esté vigente. Y lo interesante de todo esto es que te van a autorizar una línea de crédito de al menos 1,000 soles hacia arriba. Así que puedes aprovecharlo. Oye Rubén, pero ya me hablaste muy bien de la tarjeta. ¿Cuáles son las comisiones que me va a estar cobrando mensualmente o anualmente la tarjeta de crédito B-Free? Esta tarjeta tiene una membresía que cada año vas a tener que estar pagando, que es de 75 soles. Hay dos opciones de no pagarla o exonerarla. Y te voy a mencionar más adelante cómo la podemos evitar. Otra comisión que cuenta esta tarjeta es el seguro de desgravamen. Y es de 8 soles con 40 céntimos. El TSA de la tarjeta que incluye todas las comisiones bancarias es de 111.58% para que tengas cuidado en no pagarles o bien en las cuotas con intereses. Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal porque estamos muy activos y de tarjetas de crédito se habla en todo Perú. También no tenemos ninguna relación con ningún banco. Por lo cual te hablamos claro, analizamos todas las comisiones y también es para que aproveches todos los beneficios y le saques jugo a tus tarjetas de crédito. Como te mencionaba BBVA nos da la opción de no pagar la membresía anual. Y uno de los requisitos o la primera opción va a ser realizar una compra mensual todos los meses durante el año por al menos 200 soles para que al finalizar el año cumplas el requisito de 2,400 soles gastados con tu tarjeta de crédito B-Free. Con esto cumples el requisito para evitar esos 75 soles de membresía anual. Otra opción que tienes para no pagar la membresía anual si no quieres utilizar todos los meses tu tarjeta de crédito BBVA B-Free Visa es pagar la membresía directamente con tus puntos BBVA. Y esto puede ser el total de la membresía o el 50%. Te van a acumular los puntos y se van a transformar en soles. 33 puntos va a ser igual a un sol. Si multiplicamos los 33 puntos por los 75 soles tenemos 2,475 puntos. Tan solo con el bono de bienvenida que te va a otorgar esta tarjeta estarías obteniendo casi el 80% del costo de membresía anual. Así que este podría ser un buen punto si no utilizas frecuentemente una tarjeta de crédito. ¿Qué te parece la tarjeta de crédito BBVA B-Free? Esta tarjeta es un poco diferente a la tarjeta de crédito 0 de la cual ya analizamos en este video. La tarjeta 0 no te va a cobrar ninguna membresía y no hay ningún requisito, pero no acumulas ningún punto. Otro punto a favor de esa tarjeta es que el costo de desgrabamen es más económico. ¿Cuál valdría la pena? ¿Ya viste nuestro video o te gustaría uno nuevo donde las estemos comparando? Coméntamelo en la parte de aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todas las novedades financieras en el Perú. También escríbeme en la parte de aquí abajo. ¿Ya te ofrecieron la tarjeta de crédito BBVA? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál tiene mayores beneficios? ¿Haces valer tus puntos BBVA, Visa o Mastercard? Los estaremos leyendo. Porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!